¿Qué es la misma temática de campaña del año anterior? Creo que tenemos exactamente la misma temática de campaña del año anterior, donde va a ser fundamental el uso de tecnología, invertir en tecnología. Creo que va a ser muy, muy, muy necesario. Ya tenemos anunciado, indudablemente, otro año niña. La verdad que todo el planteamiento técnico que el año pasado como empresa hicimos, realmente funcionó. Tuvimos muy buenos resultados, más allá de que después en ciertas zonas como esta, dio algunas sorpresas de lluvias puntuales, donde se terminó un año muy, muy aceptable. Pero la función de la tecnología hizo un aporte muy importante para llegar a eso. Como dijo Carlos, el año pasado hemos probado los productos y la verdad se han destacado notablemente con respecto a otros cultivos a los cuales no se le ha aplicado tecnología y como dijo Carlos. Y en la misma zona hemos probado. En la misma zona. Años como estos, en los cuales las precipitaciones son muy bajas o por debajo de lo normal, es muy importante trabajar con tecnología, innovar con tecnología y a su vez apostar a tecnología, que después al momento de hacer los números finales, que es lo que siempre busca el producto, lo que es rendimiento, el trabajo con tecnología te hace la diferencia. Se nota mucho la diferencia. La tecnología y como en nuestro caso que trabajamos con promotores de crecimiento, potenciadores de crecimiento y fertilizantes foliares, es muy importante ya que el cultivo te lo demuestra eso y te lo devuelve en rato. Todos los proveedores que todas las semanas te llamaban para ofrecerte, en muchos casos ni te atienden el teléfono. O sea que hay una falta de insumos terrible. En nuestro caso ya tenemos, como siempre, ya está la campaña armada, materia prima dispuesta, producto terminado, en stock disponible. Y bueno, ya esta semana, gracias a Dios, se notó porque ya se han empezado a ir haciendo entregas y a tomar pedidos y hay muchas consultas. Así que bueno, esperemos que sea un buen año para todos.